Peña Gómez y Balaguey, en la capital, en la 27. Uno un domingo y el otro el otro domingo, cuando tenga más gente. Balaguey le dio el turno a Peña Gómez y vino Peña Gómez y llenó esa 27. Desde que comienza el abajote hasta que termina más allá arriba del puente. El puente de la 27. Y hay tanta gente que hay, que nadie se puede mover de ahí a ahí. Dice Balaguey, asustado. Ay, Dios mío, ¿cómo será el mixto mío hoy domingo? Peña Gómez a Barrillo. Yo no lo vi, pero me lo dijeron. Le toca Balaguey. Y viene Balaguey y agarra el puente de la 17. Y no llenó, óigame, desde que comienza el puente hasta que termine. Cuando la seguridad de Balaguey, que lleva a Balaguey para emite, le dice que va manejando el helicóptero. Para allá no lo llevemos. Que no hay gente. Vamos a pasarlo para el cañaveray de reglas. Y pasan a Balaguey por el cañaveray de reglas. Y ese cañaveray, una bulla. Y dice Balaguey, y esa bulla que se oye, ¿qué es eso? Dicen que va manejando el helicóptero. Balaguey, esos son los seguidores que usted tiene. Oiga la bulla proclamándolo para presidente de nuevo. Dice Balaguey, yo quisiera que Peña Gómez me salte a mí con caballá. A donde yo tengo más gente que un cañaveray. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!